Vamos a estarle ahora reaccionando Arcángel y alado Arcángel, con R Aunque bueno, ellos hablan así Vamos a estarle reaccionando Arcángel Y a peso pluma La doble P Como él hace, una cosa así Él hace así Niño, que haces Así, sí Una de esto, que es un corazón Pero por qué tus dedos salen Ah, es una cosa así ¿Qué hace? Pero mira, me dice, ahí Es que él hace así, 2P ¿Qué 2P? Él lo hace un corazón, al revés Cuando él lo hace en el video, tú haces Dale, mi equipo, fío, ve ¿Qué te quieres apostar? Júgate lo que tú quieras Me juega lo que yo quieras Él hace así, 2P Dale, ahí, ahí, ahí Y tú dices que hace un corazón Pero que te vas a jugar Lo que tú quieras Vas a fregar hoy Ya Ya, vale Y si no ¿Cómo se llama la canción? Y si gano yo Bueno, la canción se llama La Chamba Ponchala El tema se llama La Chamba Ya tú lo habías dicho, ¿no? Ahora mismo lo dejo Es hace un mes, ¿no? Coño, nos hemos enamorado un poco No importa, tarde, pero seguro Vamos allá Que Chamba es trabajo, ¿no? Ellos le dicen allá En México La Chamba En Colombia también Mi deporte favorito es hacer dinero Yo trabajo Y el mío Ay, qué bueno Ay, qué bueno Por favor Ey, que hace más chéate ahí Ay Muchacho que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba De niño le meto a la chamba Yo soy un muchacho que viene de abajo No le temo el trabajo Es que me gusta la chamba De niño me toco la chamba Ey, desde que era menor Tengo cabrones tirándome porque soy mejor A mí nunca me importó nada Le metía vapor Ahora que soy mayor Tengo esto huele bichón con su perra y calor Haciendo que de ese poquito le baje su doble Cuidado Cuidado con machete Que machete Tiene unos cuchillos voladores ahí Que sacan cabeza Oye, ojo Yo oí la película machete esa Y yo a hacer De verdad que Está buena A mí me gusta Sí, sí, sí Machete todo serio ahí Cortando cabeza y mano No, estoy viendo Y no Y para la canción Para el tipo de canción Porque la canción tiene un malejanteo Pero es comunal Y ver a machete en el videoclip De verdad que me ha Está miedo, está miedo No, ya digo Es que Es una cosa curiosísima Es una cosa curiosísima No, el arcada Desde que yo estaba en la escuela Yo he escuchado arcada El arcada Uno lo viene escuchando Desde hace rato Uno lo ve así chiquitico Pero Antes tenía la cabeza viral Sí, no Tenía pelo para acá O sea, tenía pelo largo aquí Y entonces Sin pelo aquí Ahora tiene el pelo largo aquí Y sin pelo aquí Que tú crees Y yo hago lo mismo Me rapo Y me dejo la barba Hermoso que vas a ver Me rapo ahí A ver, si el video llega A 100 A millón No, no, no A 100 mil vistas Me rapo la cabeza Y me dejo la barba Ya te veremos Con el pelo por aquí Por eso lo puse 100 mil vistas Muy bien Muy bien Tú sabes que a pesar de ahora aquí hablando serio, o estoy escuchando el contenido de la canción, ¿entiendes? Esto, perdón, esto es bastante común en los países latinos que esto que ellos están diciendo que desde niños les tocó chambear y todo eso, esto no es mentira, esto en los países latinos es bastante común porque la situación es tan pero tan crítica que muchas familias se ven obligadas a esto, a que los niños tengan que trabajar desde los 13, 14, 15 años, tengan que estar trabajando, algunos hasta abandonan la escuela porque la situación es demasiado, demasiado dura, demasiado dura. Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo, es que me gusta la chamba, de niño le meto a la chamba, yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo, es que me gusta la chamba, de niño me toco la chamba, Austin baby, el doble P con el arca, güey, directamente desde la calma, sentimiento elegance y más maldad, sentimiento elegance y más maldad, eso decía antes de leer en la canción. Mira la cara, es que él no tiene, es que él no tiene cara malo, es que él nunca está serio. Mira, Arcángel y Machete la cara que pusieron, mira, mira. Un flow cabrón ahí, alto cabrón. Él quiere, él quiere ponerse serio. Él quiere, pero no puede, mira, amigo, mira la risita. Con la escopeta ahí, se te va a caer la escopeta. Él es un bebé, él es un bebé, él es un bebé. Me encantó, me encantó, me encantó. Soy un muchacho. ¡Apásame a tus huelitos! Dale. Yeah, we got it, we got it. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Soy un muchacho que viene de abajo. Me gusta el tramo también. Oye, no me dio tiempo a aprendérmelo, pero está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Buenas, chambiones, Puerto Rico y México, unos comentarios ahí. Puerto Rico y México, cabrones. Un saludo. Bueno, estamos suscritos a la ACTA. Para los puestos riqueños y para los mexicanos. Vamos a dejarle ahí un fucking like ahí, buen tema. Le doy un pequeño comentario, buen tema. Hace rato que no veíamos un tema de la WP, no lo veíamos aquí en el canal. Eso es Milojota con peso pluma. Hace dos horas, no lo puedo creer. ¿Dónde es esto? Míralo ahí. Míralo aquí, Milojota, peso pluma. Coño, vamos. No, esto es, esto es. Vamos a meterle a esa reacción ahora mismo. Dale, meten. Milojota y la WP. Hace dos horas. Bueno, vamos a terminar con este video. Para reaccionarle a este. Díganlo, ¿qué opinan de este temazo? ¿Qué opinan de lo que estamos haciendo? Si les gusta lo que estamos haciendo. Dejen su fucking like. Suscríbanse al canal. Artén la fucking campanita. Y nos vemos en el próximo video. Posiblemente sea el de peso pluma con Milojota. Chao.